Tachira, potencia informativa. San Judas Tadeo, un municipio cargado de historia, cargado de fe religiosa. San Judas Tadeo, un gran santo que fue martirizado, pero gracias a su pasión y a su fe inquebrantable, usted ahora está en nuestros altares, brindándonos bendiciones y haciéndonos la vida más apacible. Hoy hemos firmado, antes de venir para acá, la aprobación de 1.620.000 bolívares fuertes para la construcción del acueducto del sector El Tesoro. También para el reemplazo de todo el techo de Liceo Fernández Abelardi. También la semana que viene comienza nuevamente el apoyo a través de Sada, Mercal y Casa, del abastecimiento de más de cuatro toneladas de carne para el pueblo de Muquena. Tachira, potencia informativa.